El Ministerio de Agricultura en coordinación con el Instituto de Estabilización de Precios INESPRE inicia este jueves con un programa de ventas de guineo a precio popular en toda la ciudad. El director regional de Agricultura, Fran Martín Ventura, asegura que el objetivo es que se consuma una alta producción de guineo en la región y que no se pierdan. A partir de hoy llega una partida de guineo donde nosotros vamos a tener guineo en la ciudad entera. Vamos para adelante señores. ¿Cuáles días? ¿Y de qué hora? Bueno, hoy supuestamente tienen que llegar. Vamos a estar esta semana entera y en los operativos de INESPRE también, en la plaza de INESPRE que la tenemos dos días a la semana, que es miércoles y sábado. También vamos a estar vendiendo esos guineos. ¿En qué horario? Mientras que expresó que continúa la jornada de cambio de desechos plásticos por hortalizas y árboles frutales para motivar a la ciudadanía a cuidar los suelos y proteger los recursos naturales. Para NTN, Ileana Durán.